hoy hay se asomó algo viste hijo de su puta madre vamos allá si fue algo hoy chilla mucho la lechuza no están arriba vamos a la ventana la casa en la casa si se asomo tranquilo tranquilo no tengamos miedo está fuerte pero vamos a ir a donde se asomó esa cosa en la ventana vamos aquí si parecía como uno no sé que era yo vi algo flaco gracias el otro reguilete no se mueve se me entiende el otro reguilete no se mueve podemos ir a grabar más de cerquita y para que vean hay viento el otro no se mueve en la nada nos llamó la atención es niño descansa en paz las energías que se siente son increíbles a pesar de que es de día y hay luz es un ambiente demasiado tenso hasta los perros empiezan a ladrar y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. Hoy estamos aquí grabando un poco la hacienda de Tomacoco. Se oyen bastantes voces. Oigan, hay bastantes voces. No mames, huele bien feo. Mira. Estamos aquí, en lugar de las cuevas, casi cerca de la cascada de la burbuja allá. Como pueden ver, ahí están los trabajos que vienen a ofrecer. Podemos hablar un poquito. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Yo no estoy grabando. Está en la cruz. Está entregando flores. Hay ceras y hasta el fondo todavía hay trabajos que se están entregando. Así. Vamos a hacerlo real. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a trabajar para poder... Quiero que venga. Quiero que venga. Esta... ¿Venga? Venga un poco. Un poco más de aquí alumbra bien. Ven. Sí. Ven. Ahí viene la niña. Mira. No es mami, ve allá. Aquí están. Los cuentos podemos dar un trabajo de botella. No, es un trabajo para un niño, ¿no? De botella. Ajá. Están entregando estos. A un niño. Respetamos mucha acera. Estamos trabajando. Esto es cuando chilla el muerto. Todos tenemos una historia para contar. Veanlo para todos los parámetros que se hacen. Vámonos. ¿Viste la roca? Sí. Vámonos. Ay, vámonos de aquí porque alguien me está pillando allá arriba. Vámonos. Alto salta por el último pero Randy el reino de nosotros. Vámonos. Amplugada. Cruzara presence.